Podemos combatir las arrugas atenuándolas con el uso de la vitamina C, ya sea en bebidas, alimentación, cremas, serums y también veremos la bebida recomendada por la Universidad de Harvard, así como también los 7 mejores hábitos para poder mantener la piel suave, terza y con la menor cantidad de arrugas posibles. ¿Vamos al vídeo y lo vemos? Las arrugas y las líneas de expresión se forman por la disminución de colágeno y elastina. Ambos dan soporte, elasticidad y firmeza. El colágeno es una proteína muy importante que además necesita para su formación, es decir, para su síntesis, del aporte de vitamina C. La vitamina C o ácido ascórbico, además de ser un nutriente esencial para la piel, también es un potente antioxidante, fortalece el sistema inmunitario y repara tejidos. También unifica el tono de la piel, atenúa manchas oscuras y hace que la piel se vea más radiante. La Universidad de Harvard recomienda la toma de jugo de agua con limón, medio vaso de agua tibia con el jugo de medio limón. Aquí tendremos por un lado la hidratación aportada por el agua y la vitamina C aportada por el limón. El jugo de limón también se utiliza como exfoliante de la piel para la eliminación de células muertas y así poder renovar la piel. El limón protegerá de los rayos UV. Obviamente hay que usar protector solar también. Y recomendemos que a pesar del tan difundido uso del protector solar, también hay que exponerse unos minutos sin él a horas tempranas al sol para la síntesis de la vitamina D. Se ha demostrado que la vitamina C influye en la actividad de la enzima responsable de la transformación de la 25-Hidroxid3 en 1,25-D-Hidroxid3, es decir, en la activación de la vitamina D. Nuestro cuerpo no puede sintetizar vitamina C ni tampoco almacenarla porque se trata de una vitamina hidrosoluble. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad incorporarla a nuestro organismo. Como ya dijimos, a través de alimentación, pero también específicamente para el cuidado de la piel en forma tópica, a través del uso de cremas y serums. Las cremas y serums más beneficiosas para el cuidado de la piel que contienen vitamina C lo deben hacer entre un porcentaje, entre un 8 y un 15%. Por encima del 15% no da los mismos resultados e incluso muchas veces puede causar irritación de la piel. Veamos ahora los 7 mejores hábitos para cuidar la piel. Número 1. No consumir bebidas alcohólicas, pues el alcohol deshidrata, además de muchos otros efectos tóxicos. Número 2. No fumar, ya que este hábito hace perder elastina y altera el colágeno, ayudando así a la aparición de arrugas prematuras en el rostro. Número 3. Llevar una dieta equilibrada con un muy buen aporte de vitamina C y buena hidratación. Número 4. Además, incorporar ácidos grasos omega 3, ya que entre sus múltiples funciones hace que la piel esté más brillante y se vea más saludable. Mejora la absorción cutánea de nutrientes. Hábito número 5. Exponerse al sol, no a horarios del mediodía. Número 6. Utilizar protector solar, no solamente en el verano, sino también en los días fríos y en los días nublados. Recordemos siempre el tip de, igualmente, tratar de tomar un poco de sol por la mañana temprano. Punto número 7. Utilizar cremas para el cuidado de la piel, que no solamente contengan, que es fundamental, la vitamina C, sino también otros productos como pueden ser ácido hialurónico, colágeno, elastina, retinol. Y siempre teniendo en cuenta el tipo de piel que tienes. Y siguiendo los pasos de limpieza, hidratación y nutrición. ¿Sabías de la importancia de la vitamina C para el cuidado de la piel? Dime en los comentarios cómo la cuidas tú. Si te gustó la info, déjame un like, suscríbete, comparte y nos vemos en la próxima.